buenas como no va bien espero estoy yendo bien ayer estaba haciendo un stream bien generado para probar pero me di cuenta que en comentarios me decían que el audio no se escuchaba finalmente bueno resolvi que estaba mal configurado la salida del audio particularmente de lo ese entonces bueno estoy hablando 45 minutos y no se escucha nada no escucha nada básicamente entonces por eso estoy escuchando tengo puestos cascos un poco extraños que tiene uno se lo deja bien para estar seguro de que ahora el audio está saliendo en el live stream de ayer que se tenía de la mañana con más tiempo por eso lo voy a hacer hoy particularmente de nuevo y eso lo un poco una hora más o menos una hora y media vamos a hablar acerca de encodí acerca de acerca de compresión de vídeo bien porque vamos a explicar vamos a tomar varias aristas pero vamos a explicar por qué por ejemplo un blu-ray pesa 50 gb bien y un vídeo 1080p en la calidad buena puede pesar 10 gb 5 gb o 1 gb bien y eso tiene que verla con la compresión de vídeo bien vamos a ver un poco de teoría vamos a poner un punto de teoría pero vamos a mostrar también varios ejemplos de diferentes un videojuego una película o sea con una película con personas reales una live action sería y un y una película animada bien vamos a ver diferentes cosas o sea porque son diferentes bien son diferentes ejemplos bien de cómo trabajar en el código no como como comprimir esa imagen como comprimir esa señal básicamente de señal de vídeo vamos a ver también que se aplica también para el audio bien aunque para el audio es mucho más sencillo para el audio es un poco más sencillo bien lo que es vídeo es mucho más mucho más complicado bien entonces vamos a ver eso vamos a ver cómo vamos a utilizar un plan de llamar vídeo mux bien seguramente también vamos a ver el jamblake pero yo que básicamente es habíamos es el último paso bien antes de consultar usamos un vídeo yo el último paso que suelo ser es habíamos que debemos lo que hace es comprime la señal lo pasamos o sea se graba se pasa por un por un editor de vídeo como sería filmora como sería sony vegas como sería hasta no sé a do premier o lo que sea y después yo lo pasaría a este programita que se llama videmux que me lo comprime comprime el informe comprime el vídeo para que esté en tamaño reducido para que no tarde muchísimo tiempo en subirse y además que tenga una calidad bastante óptima bien salido de la mayoría de esos programas como filmora o sony vellas y tipo cosas te dan archivos muy pesados y no siempre te reconocen o sea no siempre te dan un de salida te dan un formato que te vaya a reconocer youtube entonces nosotros vamos a ver eso vamos a ver si acaso es el último paso bien vamos a ver una pista de vídeo una pista de audio lo vamos a juntar y lo vamos a comprimir vamos a exportar a un formato compatible con youtube bien y después vamos a ver también vamos a ver un poquito bs como se maneja bs como se configura la parte de gráficos en no ese para hacer tanto grabaciones como live streams o sea para conocer por tanto grabaciones locales como para hacer grabaciones para o sea para transmitir envío bien sería qué parámetros tocar entre qué margen es utilizar bien para que la transmisión sea fluida y no consuma tantos recursos bien y también vamos a ver un poquito seguramente qué recursos de hecho precisamos bien que o sea si vamos a una transmisión en vivo que qué que se utilizamos que gráfico utilizamos cuánta memoria utilizamos para hacernos en stream de videojuegos sobre stream de si es un stream de voz o sea un extremo y esto es no lo que es como yo hice ayer que era yo hablando de la cámara y con la cosita de fondo no es lo mismo que estar haciendo stream con por ejemplo con un formato así por ejemplo usted estaría viendo acá que sería yo en un rincón y el fondo el juego bien no sería lo mismo porque tendremos seguimos serían diferentes diferentes cuadros y vamos a ver más o menos un poco de eso bien y seguramente también vamos a ver ya le digo la idea es abarcar lo más posible dentro de todo bien y de forma explicado con ejemplos vamos a tomar un ejemplo de un videojuego una película y un y un dibujo animado la caricatura en este caso y vamos a ir viendo diferentes cosas vamos a ver si está bien comprimido o no está bien comprimido vamos a ver tomar tres ejemplos de la misma toma bien vamos a ver cuán hasta qué punto podríamos comprimir cierta información sin que se notara tanto que está comprimida bien por ejemplo no y y después si eso sí sería más o menos una hora o una hora y media de ser posible más o menos una hora y media me gustaría tocar a todos sus temas explicar más o menos todos sus temas seguramente después haría una parte una segunda parte explayándome en algunos términos un poco mejor bien y la idea de hacer un live training es porque ustedes me pudieran preguntar o sea me pudieran repreguntar si en algún momento no entendieron algo yo capaz que hago un video y después me pongo un trabajo o no se entiende me ha pasado otras veces que no explico algo muy bien o sea que ok no se entendió del todo bien esta parte bueno entonces ustedes me repreguntan en los comentarios bien y ahí yo más o menos voy explicando algo un poco mejor bien entonces esa sería más o menos la idea esto sería el primer live stream pasa que ahora ya tengo fiera óptica entonces había probado hace antes hacer transmisiones en vivo pero se me laveaba demasiado porque la velocidad de mi internet no va realmente bien entonces esa sería la primera después ya seguramente salía otro me gustaría hacer algún otro live donde donde digamos si de ensambles o de de requisitos de PC ese tipo de cosas para explicar un poquito más a fondo algunas cosas explicado en algunos videos bien y que para que me puedan preguntar más que nada pueden preguntarme y decirme ok esto, 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 quiero jugar a esto quiero grabar, quiero hacer esto y que preciso más o menos bien y explicar y si no ya también me gustaría en algún momento en estos lives ir explicando paso por paso ciertos componentes de la computadora como sean las las memorias el procesador la la tarjeta madre porque hay una madre que vale 60 dólares y otra vale 200 por ejemplo ¿no? y los procesadores ya leo todos todos sus componentes los tipos por qué hay memorias dual channel cuáles funcionan el dual channel y cosas parecidas también ¿no? pero eso son cosas que capaz que explicar cómo funciona o sea todos los componentes o sea todo lo que interesa de una de una memoria y capaz que no lo puedo hacer en 10 minutos es un video de 10 minutos o 20 minutos media hora incluso me llevaré bastante más tiempo bien y me gusta dar con ejemplos bien mostrarles no sé la ficha técnica de una de una memoria y ir explicándole punto por punto bien porque no es lo mismo la memoria stock que la memoria cuando están las memorias que vienen insipadas no son lo mismo bien eso sería todo más o menos no me quieres sentar demasiado en este video así que salió hoy particularmente sería en torno a las 7 de la tarde más o menos igualmente yo estar firmando durante el día pero seguramente va a ser a las 7 de la tarde más o menos una hora hora y media bien en vivo y ahí me preguntan si yo veo en el momento contesta en el momento y si no sobre el final del si veo que no me da el tiempo sobre el final del live stream o sea sobre el final de la transmisión voy a contestar las preguntas que me han hecho durante la transmisión ahora sí hasta luego